Amigo Juan José, un gusto saludarte desde el municipio de Zacapu para comentarte que esta tarde un fuerte incendio pues acabó con una vivienda en lo que es pues el Cerro del Cuinato aquí en el municipio de Zacapu. Al respecto tenemos información con el comandante del Honorable Cuerpo de Bomberos Voluntarios de esta ciudad, el licenciado Alejandro Lemus. Sí, así es, seguimos aquí trabajando desde las 12.50 que fue el llamado, como pueden ustedes observar no es una casa normal, es una recicladora la que nos encontramos aquí en el incendio y nos ha sido un poco complicado el poder sofocarlo porque todas las láminas no nos dejan penetrar, tenemos que estar removiendo y removiendo para poder llegar hasta donde está la lumbre y ahorita pues es en lo que nos encontramos, Vamos a agradecer pues todo el apoyo que nos han brindado tanto el presidente municipal como la ciudadanía, las empresas de aquí de Zacapu que se han sumado a este apoyo y pues ustedes están aquí constatando como nosotros seguimos laborando, estaba lloviendo y así nosotros estábamos trabajando, también aquí cayó granizo y aún así continuamos las labores, hemos estado turnándonos con los compañeros que ustedes ven que están aquí, como han estado subiendo algunos y bajando algunos otros para poder continuar laborando en este incendio. Hasta aquí mi información amigo Juan José, un gusto saludarte desde el municipio de Zacapu, Moisés Barbosa y mi compañero Alfredo Guantem.